Qué difícil es hacer comedia, siempre lo digo. Yo creo que la comedia y el terror son los géneros más difíciles de hacer, porque hay que hacer creíbles situaciones extremas, que podrían parecer perfectamente dramas, me refiero a la comedia, porque la gente se ríe en el drama, en lo que sufren los personajes. Y en el juego de las llaves se sufre bastante las cosas como son, pero también los personajes empiezan en un periodo corto a tomar conciencia de quién son, y sobre todo lo más importante, hacia dónde quieren ir. La situación es muy fácil, estamos hablando de parejas que viven momentos distintos, algunos ya incluso replanteándose el acabarla o volver otra vez a reiniciar ese amor. Están ahí todos en un limbo hasta que de pronto aparece el personaje de Sergio, que va a revolucionar de alguna forma a todas estas parejas, porque su compañera sentimental en ese momento, Sergio, ha sido el amor adorado por una de las protas, que se llama Laura en la peli, y que les va a proponer un juego, y es un juego de amor, de libertad sexual, que es introducir llaves en un recipiente, y cada uno coge unas llaves y va a ir con esa pareja. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a realizar? ¿No se va a realizar? ¿Se van a atrever? ¿No se van a atrever? En esta peli las mujeres son las más valientes. ¡Atención! ¡Que esto está por comenzar! Las mujeres tienen que poner sus llaves. Ahora los hombres van a escoger una llave al azar. Y busquen a la dueña de la llave. Ahora vamos a follar toda la noche con la persona a quien pertenezca la llave. Es broma, ¿no? Bueno, pues tenemos a dos de los protas. Todos es imposible, ¿no? Porque todos tienen mucho personaje y todos tienen mucha amiga. Pero Eva, yo quise, bueno, pues que venga Eva, que de alguna forma es la que más revolucionada está, la que más sufre en la peli, porque lo tiene bastante complicado. Pero no, Eva, la actriz. Laura, Laura. Laura, la protagonista. Eva Huarte, muy buenas. Muy buenas. Y Fernando Guayarqui, de alguna forma, es el que, bueno, provoca, bueno, su compañera, pero la aparición de este buen hombre, cuando menos se le espera, transforma un poco el universo de estas parejas. Sí, es un detonante dentro del grupo, pues sí, viene a revolucionar un poco todo. Un poquito, un poquito, mucho. Un poquito, bastante. Eva, yo decía que una comedia es un género difícil, porque es un género de equilibrio, y más cuando una película es tan coral, en la que cada personaje se define de una forma, en la que los personajes cuanto más sufran, no se va a reír del espectador, cuanto más le pongan en situaciones extremas, el espectador lo va a seguir con mucha más atención, y tu personaje está en extremos desde que empiezas. Sí, está en crisis. Porque está, la pobre lo está pasando mal. Yo creo que la entendemos. No quiere, no sabe, no, es un personaje difícil, no es un personaje plano, para nada. La verdad es que puede parecer, ¿no?, que sí, que la peli, pues que es una comedia, es muy fresquita, es muy jugosa, pero lo que has dicho, pues, estas personas están sufriendo. En especial Laura, además, no disimula su malestar, está como en un tránsito, hace un gran cambio interno, y, bueno, es que cada uno de los ocho lo vive de una manera muy diferente. Digamos que la que, sí, está como muy gris, pero luego hace un cambio muy positivo, como después de todas las crisis, ¿no? Y sí, la comedia, ¿qué tiene esto de que nos gusta reírnos de las desgracias ajenas, no? Entonces, cuanto peor lo pases por dentro, la presión más se ríe. Y lo que tiene también de hacer una comedia tan coral es encontrar el tono, porque somos como ocho actores muy diferentes, ocho personajes muy diferentes, y encontrar ahí el tono fue lo... Era complicado, sí, pero bueno, yo creo que se ha logrado. Sí, Vicente lo tenía clarísimo. Y que vamos, que estáis todos sobresalientes, ¿no? Fernando Sergio, el detonante, los hombres no salimos muy bien parados en esta peli, ¿no? No, y sí, ¿no? Porque de repente también, a mí me gusta mucho, evidentemente no lo vamos a contar, el arco que tienen los personajes de Laura y Sergio, y desde dónde se afronta la relación que tienen, y cuál es el final de los dos. No es lo que estamos acostumbrados a ver. El hombre sale... Sí, estoy contigo, aunque somos mucho más cobardes en esta película que ellas, pero, no sé, a mí el final que se le da a mi personaje y a la trama con Laura, con el personaje de Eva, me encanta, me parece sorprendente y real. Y más allá de que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con ese final o con cómo se afronta esta relación, yo estaba encantado desde que leí el guión de la relación de ellos dos. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque yo creo que esta película, y está pasando ahora últimamente, y me gusta, en el cine, la mujer empieza a ocupar su lugar, su plaza, y los hombres, en este caso, ocupan el lugar que a veces ocupaban las mujeres en la película. Estamos en un segundo plano, porque somos mucho más planos que ellas. Bueno, a ver... En la vida real y en la afección. Sí, sí. Entonces, a eso me refiero. Entonces, son mujeres reales. Reales, me gusta porque son mujeres reales, mujeres con aspiraciones, mujeres con dudas, mujeres que no les cuesta hablar de sexo, que hablan del sexo de una forma natural, y además toman opciones sexuales, y son ellas las que... Toma la iniciativa. Y eso me gusta de esta película, porque hace un planteamiento, yo no sé si de igualdad, pero sí un planteamiento más real que lo que estábamos viendo a veces en comedias o incluso en dramas. Vamos, yo no sé si opinas lo mismo, Eva, o estoy yo subiéndome a un árbol. No, no, es verdad. Estamos en un gran momento que además es sorprendente, ¿no? También cómo llama la atención, porque tampoco debería llamar tanto la atención, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlo, a ver tantos personajes femeninos que toman la iniciativa, que tienen, digamos, como unos roles más protagónicos en el sentido de poner ellas la acción. Y en esta peli, por ejemplo, yo creo que es muy coral y está todo muy repartido, o sea, está todo muy igualdad, pero sí que es curioso que siga llamando la atención pues esto, que las mujeres hablemos de sexo de forma natural, cuando las mujeres hablamos muchísimo de sexo. Y una de las cosas que antes se comentaba, ahora menos, con compañeras, es cuando tenemos una escena, es que nosotras no hablamos así. ¿Qué pasa a veces con los guiones por temas tabúes? Se van por otras ramas y ahora estamos hablando pues más en claro, más potente. Estamos en un momento, bueno, pues muy rico a la hora de eso, de tener otro tipo de personajes y de naturalizar todo y liberarnos más. Y la peli también habla bastante de esto. Yo creo que es una de las grandes moralejas de la peli, ¿no? Que bueno, que es a través del sexo. Sí, es que el sexo mueve todo. Si lo pensamos, el sexo es... Bueno, lo cambia todo. Porque Sergio está muy acostumbrado al sexo, el personaje, pero no está capacitado para amar. Desde luego. Y ahí viene el conflicto de este personaje. Casi te diría que no está capacitado ni para amarse a sí mismo, porque no ha parado a escucharse y no ha parado a analizar qué es lo que quiere en su vida. El juego de las llaves yo creo que supone un punto de inflexión en la vida de los ocho protagonistas y como decía antes Eva, a cada uno le pasa algo, ¿no? Cada uno de repente tiene un conflicto muy diferente que es lo atractivo también para el espectador que puede sentirse identificado con cualquiera de las historias. En el caso de Sergio, a mí me despierta mucha ternura porque le veo muy perdido, le veo un hombre muy nostálgico que no ha encontrado su rumbo y que está insatisfecho con la vida, tanto frustrado profesionalmente como que no encuentra su lugar y está viviendo una vida que no es la vida que quiere tener. Tiene una compañera con la que tiene una relación abierta porque ambos necesitan de estímulos ajenos a la pareja, pero es cuando se cruza otra vez con Laura, con el personaje de Eva cuando yo creo que es cuando se empiezan a tambalear sus cimientos y empieza a darse cuenta de que, bueno, de que a lo mejor la dirección que pensaba que tenía que coger su vida pues no es la que él realmente quiere, ¿no? Ambos personajes, son visiones mías, sé que me podéis contradecir, estáis en nuestro derecho, sienten la pérdida de tiempo a lo largo de los años, que han perdido el tiempo y que han perdido la oportunidad. Totalmente. Y eso me conmueve mucho de vuestros personajes. No sé si también es una impresión. Sí, es que a veces a todos nos pasa, ¿no? En un momento, pues eso, que aparece un encuentro a alguien de hace 20 años de tu vida y entonces, pum, te paras y haces, vale, he hecho esto, esto, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que...? Porque digamos que, bueno, el rondar los 40 años pues nos planteamos que estamos en la mitad del camino, más o menos. Y te hace pensar esto. Yo siento que es como que tenían también esta pareja una cuenta pendiente, porque más allá de que se gusten, se atraigan, a veces sentimos que se nos han quedado los deberes del cole o cuentas con alguien y entonces hay algo también pacificador para ellos a la hora de... Que yo creo que la peli, de alguna manera, el arco que tienen todos los personajes con esta sensación de pérdida de tiempo y que estoy haciendo, digamos que se resuelve de alguna manera. A veces algo de fuera que te hace provocar un cambio interno tan profundo hace que, bum, otra vez te pongas las pilas. Pero para eso hay que pasar la crisis, eso es verdad. Pero fíjate que tú hablas de crisis en un momento del personaje y por eso se replantean cosas y para ser que es una asignatura pendiente o se inicia como una asignatura pendiente, que es un planteamiento muy distinto al que sufre el personaje de Laura. Sí. Y fíjate, yo hablando de las decisiones que toman durante la película y las consecuencias que tiene el juego de las llaves, quiero animar a los espectadores a que aguanten hasta el final porque en las escenas post-créditos hay ahí también una resolución de todos los conflictos que hemos tenido. Mira, que se me ha olvidado, perdóname de decirlo, que hay que esperar a los post-créditos. O sea, que a mí me lo dijeron, pero si no lo avisamos, la gente normalmente cuando empieza a la orden o no se va. Que la gente aguante porque esos pequeños clips con los que se resuelve un poco todo son muy claros de qué es lo que ha pasado con nosotros y si hemos conseguido, yo creo que reubicarnos, como dice Eva, después de una gran crisis, de verdad, que sirva para algo y creo que en ambos casos me da mucha ternura lo consiguen los dos. Sí, eso es verdad. Y además se aprenden a amar porque esta película habla mucho de amor. Mucho, mucho. Aparte del sexo y de todo, se habla mucho de amor. Y de aceptación. Bueno, amor es aceptación. Por eso te quiero decir que es importante porque no solamente está el amor en pareja, la relación que tienen estas amigas es muy profunda porque a veces entre ellas tres se matarían porque se pueden sentir incluso traicionadas en algún momento dado. Pero hay algo por encima que es el amor que se sienten, la complicidad, por otro lado, en sus parejas a veces cuesta romper por ese amor que se ha tenido en un momento dado y que se ha ido convirtiendo en otra cosa. Y el esperar de nuevo la pasión que conlleva un nuevo amor. Y eso es estupendo. Verlo en una peli y verlo en una comedia que hablen de amor pero no desde el punto de vista cusi y azucarado sino del amor del día a día. Sí, a mí me gusta mucho ese punto de la peli que puede parecer como muy superficial. Hay el look, estamos todos muy guapos, es una peli que se habla de sexo pero precisamente de lo más superficial se habla de lo más profundo. que es lo que dices del amor, de la aceptación, de los vínculos, de toda la vida, las amistades, el aceptar, pues, bueno, es que tampoco podemos ser. Cuidado con los spoilers, ¿eh? Aquí estamos ya tocando... Estamos rozándolo. Estamos rozándolo. Pero, bueno, aquí no le ha pasado. Claro, el tuyo está dispuesto a amar y él no sabe cómo amar. No sabe. ¿Cómo enfrentas eso? No sabe cómo amar y lo que te comento, no sabe cómo amarse a sí mismo, no sabe cómo amar a Siena y no sabe cómo amar a Laura. Hay mucha gente así. Por eso creo que el conflicto de Sergio a la hora de cuando yo leí el guión, digo, evidentemente el sexo es un vehículo, yo creo, dentro de la película y... Hombre, se inicia con eso, el juego, etcétera. es un juego. Pero no es lo más importante de la peli. No, eso es. Yo insisto siempre que no es lo más importante. Es algo que sí, que a través del sexo es donde empieza a tambalearse todo, desde un juego, desde algo lúdico, pero después encontramos realmente lo que les está pasando a todos los personajes. Y yo creo que sí, que el conflicto de Sergio es el estar absolutamente desubicado y el que creo que no ha experimentado el amor. Por eso yo, desde que lo leí, he sentido una profunda ternura por mi personaje, porque le veía con muchas ganas de amar, pero con la imposibilidad total de no saber hacerlo. Claro, eso es lo que yo me refería. Hablábamos del juego. El amor está lleno de juegos también. Vamos a empezar por ahí. Vosotras sois valientes a la hora de... Bueno, vamos a ver. Con dudas, pero vamos a ver. Y en ese momento, los hombres, iba a decir un taco que no puedo, se acobardan. Vamos a ver. Total y absolutamente. Porque sobre todo, no saben, y es lo que se conocen todos, cómo se van a conducir. Cómo, si vamos a poder cumplir, que es que es tremendo ese momento, y dices, pero es que en la vida real, yo creo que pasaría igual, porque con desconocidos, bueno, pues vas a una fiesta, no sé, pero cuando te conoces mucho, vosotras dices, bueno, personas que dicen, bueno, vamos a ver, vamos a jugar. ¿Queréis jugar? Vamos a jugar. Pero los hombres ahí, cuando las mujeres aceptan, porque piensan que no, es cuando entra el juego del miedo. Claro. Decir, sabré cumplir, podré hacerlo, no podré hacerlo, y eso es maravilloso también. ¿O no? Sí, claro, es que es muy humano, ¿no? El, venga, vamos a jugar, y yo yendo a Laura, por ejemplo, ella está tan, ¿sabes? Tiene tantas ganas de que le pase lo que le pase. De experimentar. De experimentar, que no ve las consecuencias, que igual que, pues eso, nadie las ve, pero hay quienes son más conscientes, menos conscientes, están en diferentes puntos, y yo particularmente, Laura, es que no, era como, no, era esto. Y nos pasa a veces eso, ¿no? Lo que tú dices, el amor, los juegos, y a veces es tan contradictorio, que el mismo deseo, te da igual de miedo, claro, y a ver qué está ganando, y la cabeza, y cada uno. Hombre, yo creo que esa reticencia, al principio, a todos los personajes, les delata muchísimo, ¿no? Porque, porque se están dando cuenta, que tienen un miedo atroz, porque en el fondo, tienen deseos, lo que pasa, que no se atreven a cumplirlos, el juego, al final, es una excusa, para que den ese paso, en el caso, por ejemplo, de Sergio y Siena, están más acostumbrados, y no tienen ningún problema, pero al final, también empiezas a ver, como esos miedos, los tenemos todos, cada uno, la dirección que tienen, ¿no? es verdad, que los, el grupo de chicos, es que tienen que cumplir, las expectativas, claro, ahí está, cosa que ellas, ellas van sin expectativas, claro, claro, y luego, yo siempre pienso una cosa, porque, bueno, nos han hecho 200 veces la pregunta, si jugaríamos a juego de las llaves, yo siempre digo que no, pero sobre todo, porque hay una cosa, que hay que parar a analizar, son amigos, desde la infancia, quiero decir, no es nada fácil, al final, demasiado pasa, para lo que yo creo que pasaría en la realidad, bueno, yo no sé, hay gente para todo, ¿no? Evidentemente, hay mucha diversidad en esta película, pero, ostras, ponerte a jugar algo así, con amigos de hace 30 años, fácil, no tiene que ser, entonces, los miedos son, como decía Eva, completamente humanos, claro. A mí hay una escena que me gusta mucho, y me parece muy graciosa, sin contar spoilers, que es, pues, en una de las veces, que, bueno, se van a poner a jugar, y están hablando del tiempo, y en esa escena me río mucho, porque no se ve como, bueno, pues sí, a veces, yo voy a que coger para aguas, están ahí todos, como vengaba. Muy tenso. Que alguien proponga ya algo, y que alguien haga algo, porque no se atreven, eso es. Pero, en esta película, se justifica muy bien ese juego, como se han preguntado en otras entrevistas a jugar, pues, en una situación normal, posiblemente no, pero, como todos están en un punto clave, se puede producir ese juego, o otro, en este caso, es un juego concreto, para el sexo, o para el intercambio de sexo, etcétera. Si fuera otro el tema, seguramente, estas parejas no se plantearían eso, ni muchísimo menos, pero es el momento crucial, para que se pueda hacer ese juego. Y eso es lo que, también es muy interesante de la película, que parezca todo muy real. Cuando hablamos de comedia, siempre se habla de que, a veces, las situaciones son muy reales, para producir la carcajada, pero esta película, busca y profundiza en la verdad. Es una intención, que yo puedo percibir, pero que no es lo que el espectador, tiene que ver, no estamos hablando, de ningún drama trascendental, estamos hablando, de una comedia, para pasarlo bien. Pero que si la analizas la peli, va mucho más, es decir, ¿por qué el espectador, entra desde el principio, en el juego de las llaves? Pues, porque la situación, de esas parejas, es muy extrema, en distintos momentos, les están pasando cosas, y dices, ¿por qué no se va a producir este juego? O otro juego, en este caso, es el de las llaves, porque lo propone uno de los personajes, pero cualquier otro podría haber propuesto otro tipo de intercambios, y seguramente, hubieran jugado también, a lo que se les proponía, para acercar posturas a eso, o para descubrir, o para cambiar, llevan demasiado tiempo siendo los mismos, están cansados de sí mismos. Y lo puedes ver también, en los juegos, porque hay varios juegos, durante la película, cómo reacciona cada uno, y ahí creo que el espectador, se puede sentir súper identificado, hay algunos que llevan el juego más al límite, otros no, otros confiesan que no pueden hacerlo, otros, entonces, ahí, creo que es una ventana, de ver, cómo, gente muy diferente, reaccionaría a este juego, ¿no? a mí es lo que me gusta mucho, por ejemplo, bueno, me tengo que morder un poco la lengua, por el tema de spoilers, pero realmente, por ejemplo, a mí, yo veo una integridad, y una cosa en Laura, en el personaje de Eva, que me parece bellísima, y súper atractiva, ¿no? Ese conflicto, que está constantemente, entre el deseo, y sin embargo, la lealtad, la lealtad a su amiga, la lealtad a su marido, entonces, ahí juegan muchos ingredientes, es lo que tú dices, desde un, estamos haciendo una comedia, que evidentemente es para entretener, pero hay un trasfondo, que yo creo que los espectadores, sí que de repente, pueden sentirse muy identificados, y pueden, bueno, darle unas cuantas vueltas también, a sus propios, a sus propias relaciones, y sus propios conflictos, es que el personaje de Eva es el más honesto, es muy honesta, es el personaje más honesto, y eso le hace tremendamente atractivo, de toda la película, le hace muy atractivo, a cada espectador, sí, y le hace muy difícil como actriz, porque había que mantenerla linda, ni a dramática, comedia, y darle cuerpo a esta mujer, y entenderla. Sí, darle cuerpo. Y darle cuerpo a esta mujer, y entenderla. Y entenderla, sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues, igual que dice Fer, que le producía mucha ternura, Sergio, a mí Laura también, en ese punto, sí que era verdad, que hija, pobrecita, ponte, no, anímate, que eso, pero bueno, es que hay que meterse ahí, y yo la verdad, es que eso lo he observado, a mí Laura me parece, bastante más común, digamos que todos los personajes, tienen roles, donde nos vamos a identificar, y tocan, todos los roles normales, bueno, normales, como los prototipos, ¿no? más, que conocemos, pero Laura en sí, yo creo que es, la más común de todos, o sea, de reconocible, en lo que yo he observado, pues, de amigas, o, otras situaciones de mi vida, y, es un personaje como, que puede parecer, bueno, es, en ese momento, contradictorio, y egoísta, pero también es, es humano y honesto, porque está haciendo lo que puede, se ve, o sea, que es como, que hace lo que puede, con lo que hay, y, y al final intentar, no dañar, no hacer daño, ¿no? Que eso es como, como una lección para mí, muy humana de ella, que al final, prefiere construir, ¿no? a destruir, y, y, lo vemos en muchas películas, esta cosa de la liberación, femenina, de encontrarse a sí mismo, pues, es que es verdad, todos, en un momento dado en la vida, tenemos que pasar por ese punto, si no estás viviendo la vida de otro. Ahí está, eso es lo bueno del personaje, que quiere vivir su vida, no sabe si equivocadamente o no, no sabe si se va a equivocar, no se sabe si, si va a estrellarse, hasta ahí puedo leer, para no hacer esporio, como decíais, pero evidentemente, lo tiene que intentar, y lo va a intentar, desde el momento cero, cuando ya llega, dice, esto es una losa, y hay que quitarlo de encima, pero, ya con su vida, ya no solamente con la relación, que mantiene con su pareja, sino con su propia vida, de la que no está muy feliz, que digamos, ¿sois capaces de ver la película con distancia, o todavía os cuesta? Ayer la vimos. Ayer la vimos, a mí me cuesta mucho, yo, la verdad, es que, me da, me da cierto pudor, ya no la parte física, ni demás, pero, creo que sí, yo personalmente, he conseguido distanciarme, para poder analizar el trabajo, y para ver con distancia a Sergio, ver lo que hemos creado, y yo, particularmente, pues el personaje que he creado, pero no, a mí me cuesta bastante, ayer, además, es verdad que siempre las premières, son agotadoras emocionalmente, más que físicamente, te diría, porque estamos completamente expuestos, porque estás mostrando un trabajo, que ha sido intenso, y ha sido un trabajo duro, y te apetece, al final somos muy, yo me siento muy crío, cuando estoy en la premiere, porque es justo la prueba de fuego, de ver si la gente realmente, está empatizando, se está entreteniendo, se está divirtiendo, y fue bonito ayer, yo, yo creo que fue una noche muy bonita. Ayer fue un pase muy, bueno, entre nosotros, era como muy cómplice, y es verdad que, pues se lo pasaron muy bien, se rieron, y eso ya te da un alivio, porque hacer una comedia, y que no se rían, desde luego, no, te ríes por dentro, ya, ya, eso, eso es súper dramático, es decir, bueno, porque pasa en el teatro, es decir, en un drama no calibras, la gente está muy en silencio y tal, pero en una función de teatro, una función, una comedia, como no se rían, donde está marcado, es tierra, trágame, en el cine, bueno, pasa lo mismo, pero no estáis todos los días, viéndolo, pero la gente yo creo que sí, porque vamos, yo en mi pase de prensa que vi, la gente se reía, los compañeros se reían, y luego es verdad que, que al final hay ocho personajes, hay unos que cargan más con comedia, hay otros que están más cercanos al drama, o que estamos en un código un poco más diferente, pero yo creo que en lo que son las partes cómicas, sí que han sido bienvenidas, y vamos, es que había, había, vamos, carcajadas ahí, el otro día, sí, 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 bueno, pues estamos llegando al final, estamos ya cerca de la media hora, que llevamos hablando, está muy agustito, y os tengo que decir adiós, yo solamente, eh, es recomendar, cuando uno quiere pasar el rato, lo quiere pasar bien, cuando la comedia va un poco más allá, del simple divertimento, que es lo que hemos intentado hablar, en esta conversación, con dos de, de sus actores, con Eva y con Fernando, pues bienvenida sea, y es que ya no hay excusa para ir al cine, que no tenéis ninguna excusa. Déjame animar a la gente a que vaya al cine, que hay que volver a las salas, por todos los motivos, pero en especial, el juego de las llaves, yo digo, es incómodo verlo en casa, o sea, es incómodo verlo en casa, con tanta luz, tu padeja, la familia, tú vete al cine, oscurito, que te lleva más al juego, que es que de verdad, es mucho más cómodo de divertida que ver al cine. Y animar a ir en grupo también. Claro, porque es una comedia para ir con amigos, y darse codazos en muchos momentos. Sí, desde luego. Y luego acabar cenando, y jugando al juego de las llaves. Bueno, eso ya, eso ya. Eso ya, a ver si se anima cada uno. Eso ya. Me encantaría. Pero es verdad que, es verdad que, la comunión que hay en el cine, pues no la tienes en el chico de tu casa. No, y esperemos que poco a poco la gente siga yendo a salas, porque si el teatro está siendo un fenómeno, desde el principio, es decir, en Madrid al menos se están llenando todas las salas de teatro, el teatro funciona perfectamente. El cine nos está costando arrancar a todos los niveles, menos los acontecimientos que yo no considero películas, sino simplemente acontecimientos, que va gente que no va habitualmente al cine, va a haber acontecimientos, no va al cine. Pero que esa gente que hemos perdido, vuelva, y vuelva con fuerza, y vuelva con ganas, y vuelva sin peligro, no hay ningún peligro en las salas. Está demostrado que no ha habido ni un solo caso de contagio de ningún tipo. Así que volvamos a las salas, volvamos, como dice Eva, con el juego de las llaves, que sería una buena oportunidad. Muchas gracias, Eva, mucha mierda, como soy Fernando igualmente. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Así sea. Bien.